Solo te importas tú Tú y tu maldito dinero Y después de tantos años Así no te lo mentira Tú no tienes que pagar Lleno un truro de marfil Mi sangre Lleno un truro, lleno un truro Mi sangre toca palmar Mi sangre toca palmar Cuando me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo Compañerita, mi alma Pa' olvidarte Yo no pudiera Si en mi mundo te venida Otra vera, vera mía No tienes que entregar Como entregar a un loco Como la llave de tu alma No tienes que pagar No tienes que entregar Con un regalo loco No moro la llave de tu alma 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 Tu alma Ay, como el aire llenado me vacuía Ay, de la mano Y se consuma Así siento ya en mi vena La esencia del flamenco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para olvidarte Yo no pudiera Si en el momento te he venido A otra vera, vera mía No moro la llave de tu alma No moro la llave de tu alma No moro la llave de tu alma Solo te importas tú No moro la llave de tu alma Gracias.